Ay ay ay, miren a esa ardillita que está en el árbol, wow que momento increíble poder disfrutar de todo lo que nos ofrece nuestra naturaleza. ¿Qué tal amigos, hermanos, paisanos míos? Espero que estén súper bien, ay ay ay, qué rico respirar el aire puro del bosque, bienvenidos a un vídeo más, estoy acá sumergido en este sitio, en este lugar maravilloso, hemos venido a ver qué encontramos en el bosque, ya comenzó a alumbrar el sol, les comento esto, porque en esta mañana, cuando muy empezó, estaba lloviznando, estaba súper nublado, de hecho cuando salimos de la casa estaba así con ganas de empezar a llover, pero decidimos aventurarnos, decidimos contarles una nueva historia para ver qué nos encontramos en el bosque, por acá la mayoría de jóvenes lo que hace es buscar ardillas, buscar conejos, pero de pronto nosotros quisimos hacer algo diferente, por ejemplo encontrar estos animales, tratar de grabarlos, pero primero a ver si los encontramos sumergidos en el bosque, de hecho los podemos encontrar, lo difícil es poder capturar ese momento donde la ardilla cruza de un árbol a otro, donde el conejo sale de su nido y se va corriendo, de hecho pues acá me encuentro con mi hermano tratando de buscar a una ardilla, tratando de buscar a un conejo, pues vamos a ver qué encontramos en estos bosques, en estos sitios donde sin duda alguna nos acompaña esta gran naturaleza, así es entonces, así es como comenzamos en esta aventura, acompáñenos, vamos a ver qué nos encontramos en el bosque. Nos acompañan nuestros amigos fieles, los perros, nuestros buenos amigos, ellos son los expertos en detectar en dónde está ubicado una ardilla, en dónde está un conejo, como pudieron observar, cuando ellos logran ver algo o algún movimiento en los árboles comienzan a ladrar, esperamos encontrar animales interesantes en este bosque. Seguimos con nuestra travesía, como pudieron ver, encontramos ahí un tacuatzin ya muerto, no sé cuántos días tiene de haber estado tirado en ese lugar, pero muy interesante, como les comentaba, los perros son los que detectan esto, miren esto que está por acá, miren lo que me encontré, parece como que fuera el cuerpo de un niño o de una niña, a esto se le llama espantapájaros, la gran mayoría de personas que tienen cultivos, que siembran acá en los bosques, tienden a colocar espantapájaros, esto sirve para poder espantar a las aves, a las ardillas, a los conejos, para que la siembra no sea devorada por estos animales, y por eso siempre podemos ver estos espantapájaros en los diferentes terrenos de las personas que viven por acá en las áreas rurales, y también es común ver animales ya muertos, devorados por otros animales, ya que en el bosque esto se ve muchísimo, ya que en el bosque entre animales se comen para poder sobrevivir, hablando de las ardillas, hablando de los conejos, estos animales viven de comer árboles frutales, entonces no se pueden comer entre ellos mismos, donde si se ve muchísimo, es en el caso de los coyotes, por estos rincones, ¡ay, ay, ay! que cansado estoy, tratar de subir tantas peñas por acá, como les iba comentando, los coyotes tienden a comer a otro tipo de animales, ya que este animal es carnívoro, por ejemplo, mucha gente de por estos sitios, de por estos rincones, siempre dicen que sus pollos, que sus ovejas, que sus cerditos, son devorados por la noche por estos animales carnívoros. Por acá logramos ver que iba cruzando una ardilla, vamos a tratar de ver si lo logramos grabar encima de un árbol, en un pino específicamente, está muy alto la verdad, pero vamos a ver, acá los perros ya nos alertaron, vamos a tratar de grabar a esta ardillita que la verdad solo nos miró y se fue corriendo por arriba, vamos a ver si logramos grabar a este animal, ¡ay, ay, ay! Logramos ver una ardilla, pero lo que no logramos fue capturar a ese momento, ya que esta ardillita nos miró y se fue para arriba, como les había comentado, en un árbol de pino, este árbol estaba bien alto, se fue hasta la punta y así es imposible bajar a este animal, bueno, de hecho se puede bajar utilizando una onda, se le dice acá, por donde vivimos, otros le dicen resortera, resortera, algo así, si no estoy mal, y pues podemos utilizar una, pero le estaríamos haciendo daño a este animalito y lo que no queremos es eso, cuidamos nuestra naturaleza, tratamos de grabar la vida de los animales, de las aves, de los conejos, de las ardillas, de todo lo que la naturaleza nos ofrece y por eso, pues simplemente vimos como esta ardita se fue hasta arriba, la dejamos ahí porque ya no se pudo, ya se quedó tranquilita hasta arriba, pero continuamos con nuestra travesía, vamos a ver que nos encontramos más adelante, que nos depara esta aventura. Aquí nos hemos encontrado un pequeño cerco, vamos a intentar cruzar al otro lado para continuar nuestra travesía, uy, 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 con cuidado para que no nos intentemos atrapar por acá, casi se logra quedar atrapado mi suéter por ese, en ese alambre, pero ya vamos acá avanzando en busca de cosas interesantes, en busca de animales interesantes en este nuestro recorrido. Ay, 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 estoy sudando, por ahí arriba ahora sí, logré ver que una ardilla logró saltar de un árbol a otro, vamos a lograr a ver, vamos a lograr ver si logramos capturar ese momento, venga. Ay, 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 al parecer fueron unas palomas las que salieron volando por acá, se fueron rápido, escucharon el ruido que estábamos haciendo, vamos a ver por acá si logramos ver la ardilla. Como les había comentado, vení hasta por ahí abajo cuando logré ver que una ardilla saltó de un árbol de roble a un ciprés, nos fuimos corriendo para arriba y cabal ahí estaba escondidita, vamos a ver, ahora llegó a la punta de un ciprés, vamos a tratar de mostrárselos para que logren verlo más o menos, está hasta por allá, esta es la ardillita, este es un animal precioso, un animal bonito, como pueden observar, está ahí sentadita, cerca de la semilla de este árbol de ciprés, está muy atenta, en cualquier momento va a tirarse a otra rama de ciprés, sin duda, porque alrededor también hay otros cuantos cipreses, como pueden ver, vaya que momento bonito, que momento interesante, que momento increíble para poder observar a este animalito, que sin duda alguna es muy interesante, muchos pues salen a cazarlos, nosotros simplemente salimos a grabar a este animal, tratamos de encontrar a uno y cabal, logramos capturar este momento para que todos ustedes lo puedan disfrutar y puedan ver más o menos, no se logra ver con claridad ya que está muy retirado este animalito, el árbol también está alto y eso dificulta muchísimo poder mostrarles a detalle, pero creo que desde esta distancia se logra ver muy bien para que ustedes puedan disfrutar de nuestra naturaleza. La ardita siguió su camino, nosotros también nuestro camino, estamos acá sumergidos ya en un lugar donde se puede ver, acá hay muchísimas matas de manzana, acá a nuestro alrededor, ay ay, qué rico se logra percibir el aliento de la naturaleza, la primavera ya se hizo presente y sin duda alguna se ve reflejada en cada una de las plantas que tiene esta gran naturaleza, estos bosques de por acá, como pueden observar todo está súper súper verde. Vaya, vaya, mis paisanos, mis hermanos, mis amigos míos, hemos disfrutado de un recorrido por el bosque donde hemos visto de todo, un poquito hemos disfrutado de la naturaleza, del aire puro, de cada cosa curiosa que fuimos encontrando a nuestro paso, espero que les haya gustado, háganmelo saber acá abajo en los comentarios, díganme qué tal les pareció, díganme qué video les gustaría ver en el próximo capítulo, acá con Miguel Ángel, donde disfrutamos de cada cosa que cada día nos va dando en nuestras manos, no olviden por favor suscribirse a mi canal, denle me gusta a este video, también compartanlo por favor para que esta plataforma digital de YouTube les informe cada vez que yo publico un nuevo video, un nuevo contenido. Yo soy Miguel Ángel, un viajero de la vida, hasta una próxima, chau, chau. ¡Suscríbete al canal!